¡Suscríbete! Así es. Y bueno, en este marco, ¿qué es importante? ¿Habrá apoyo de la presidencia para las madres solteras o algo de los programas anteriores o ya no se va a manejar? No, no, no. Los programas que está manejando el presidente de la República ya es demasiado dinero. Hoy Tecama requiere mucha infraestructura que no se le dio mantenimiento durante más de 20 años precisamente por estar haciendo programas electoreros. Hoy yo vengo a resarcir parte de esas deficiencias y no a invertir y a duplicar dinero porque el presidente de la República ya les está otorgando 11.000 becas a todos los alumnos de preparatoria, 11.000 pensiones para los adultos mayores, vienen más de 3.000 apoyos para jóvenes construyendo el futuro que tienen que trabajar 5 días por semana, al menos 5 horas diarias y les va a llegar un apoyo de 3.600 pesos mensuales. Todo esto son programas del gobierno de la República. También están por aterrizarse las becas de nivel básico, escolar, primaria y secundaria. Entonces, apoyos para emprendedores. Todo esto es del gobierno de la República, los programas que a nivel nacional está bajando el presidente López Obrador. Entonces, no tendríamos por qué duplicar más apoyos aquí en lo municipal cuando hoy lo que nos surge a nosotros es la infraestructura. Fortalecer la infraestructura, la seguridad. Hay tantos rubros que fueron abandonados durante 20 años que son los que hoy nos tenemos que enfocar. Pero todo esto lo vamos a lograr juntos, vecinos de camaquenses. Ayúdenos, ayúdenos pagando sus impuestos. No venimos a robar, venimos a entregarles cuentas claras y eficiencia en los servicios. Estamos mejorando todas las grandes cosas, estamos haciendo limpia de canales para que no suframos esta temporada de lluvias. Todas las inclemencias que veníamos teniendo, ya lo verán, se están resolviendo grandes problemáticas que veníamos teniendo. En este caso, nada más lo único que nos falta es que en estructura lo sigue trabajando, lo sigue en infraestructura para el municipio de Tecama y que al final de cuentas esa es la línea que estamos dejando ahorita. Esa es el primer estado de serie. Es seguridad, infraestructura, eficiencia en los servicios. Eso es lo que yo estoy planteando a los ciudadanos. Ya no más, y trabajar para la infraestructura educativa también estaba incluida, en donde se están invirtiendo los recursos de los tecamaquenses. Y ya no más en una estructura que nos garantice votos para la próxima elección. En esto, adelante. Yo sí tengo la fe y la esperanza de que vamos a ser un mejor pueblo si contamos con las garantías que se le requieren y no estar pensando en la próxima elección. Yo estoy pensando en que las próximas generaciones cuenten con mejores realidades, mejores infraestructura educativa. Nada más una última pregunta. En este caso, ¿cómo va a incentivar a los tecamaquenses a que paguen los servicios que están...? De alguna u otra forma, la gente se niega a pagarlos porque ya vienen un retraso, ya sea en el agua, ya sea en el predial. ¿Cómo los va a incentivar? Precisamente con, este, eficientando los servicios como la recolección de basura, como la seguridad. Entonces, quien tenga un, quien quiera que le recojan su basura sin costo, pues ya tiene que tener al corriente supremo y su agua, su muso. Entonces, créeme que son más los mexicanos que hoy queremos ponernos en orden que que sigamos así como lo que era. Denme una despensa y con eso estoy calladito. No, 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 asisten. Este gobierno no viene para eso. Gracias, Presidenta María la Gutiérrez. Hasta luego.